Bueno, acaba de caer el último jugador para formarme esa final en el Estrellas Poker Tour de aquí de Madrid, Juan Pérez, y estamos con el inflamante chip líder del día, Rubén Velasco. Hola, buenas noches. ¿Cómo fue este día? Pues ha estado bien, porque nada más llegarme he cogido dos reyes y he cogido fichas, porque llevaba en la media, he mandado dos reyes y me he puesto ya bien de ficha, entonces he podido seguir robando y tal y cual. Luego he tenido un pequeño bajón y se ha puesto, han subido mucho las ciegas, no se ha puesto la cosa muy corta y la mano decisiva de hoy es que sube el botón y yo me envido en ciega grande con 20 ciegas, me pagan ases, tengo dama 10 y he llegado trips. Entonces ahí he doblado, luego he vuelto a doblar con ases que he cogido seguido y a partir de ahí, pues bastante bien. ¿Cómo ves la mesa final de mañana? ¿Hay mucho jugón? Sí, hay mucho jugón, vamos a ver... Yo tengo bastantes papeletillas porque tengo fichas para jugar, soy el cheerleader y andaba mirando a ver qué sitio me iba a tocar y ahora le tienen que mirar ellos. ¿Te vas a aprovechar de esa posición de cheerleader, claro? Sí, seguramente, me aprovecharé. Ha habido un momento en la mesa de 5 que ha estado bastante difícil, cuando éramos 10, ¿verdad? 5 y 5 porque estaba Luis y yo, que éramos dos cheerleaders en la misma mesa y Luis quería todas las fichas para él. Y le he tenido que meter ahí un buen farolito para decirle, oye, que yo quiero la mitad. ¿Aquí os repartimos o...? Y hemos repartido buenos hermanos y los dos hemos pasado, creo que el segundo, ¿no? Bien, la verdad es que está bastante bien. Bueno, pues nada, te dejamos descansar, que ha sido un día duro y nos vemos mañana entonces. Gracias, Roy. Mucha suerte.